Y en el juego, que es Mining Clicker Simulator, he encontrado un código que si lo pones, ahí está, 50k likes, vamos a tener 30 minutos de buena suerte. Pau, pau, código canjeado, 30 minutos de buena suerte, vamos a picar bastante. A ver, me está marcando ahora la flechita que vaya a esta casa, no sé para qué. Ah, amigo, ya lo he entendido, aquí tenemos nuestra primera evolución de pico de roble, pasamos a pico de abedul. Básicamente de eso trata este simulador. Para poder avanzar a la siguiente zona tenemos que conseguir el pico de hierro. Tenemos uno de abedul, o sea que de momento no podemos hacer nada. Tocará picar. Mira, me voy a dar a jugar, vamos a hacer nuestra primera inversión y vamos a comprar unas 1200 monedas. Vamos a ver, lo abrimos y a ver qué suerte tenemos, amigos, lo abro y... ¡Pollo común! Váratela. ¡Ojo! Turquía, único. Eres el más chetado de todos los que tengo, o sea que nice. Por estas zonas podemos ver la persona más otaku del videojuego, Ores Minados, llorando en silencio. Y noventa y cinco millones. ¡Eh!